Mi Señor Eterno La razón de mi adoración con Jesús Eres tú la esperanza que andé de tener Sin ti, confío en ti, me has ayudado La salvación me hace caldado Soy hay gozo en mi corazón Entra, te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Te glorificaré Eres tú la única razón De mi adoración con Jesús Eres tú la esperanza que andé de tener Con tu sangre Confío en ti, me has ayudado La salvación con Jesús La salvación me hace caldado Soy hay gozo en mi corazón Soy hay gozo en mi corazón Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Recibe el glándulo de mis labios Te alabaré ¡Suscríbete al canal!